Estas son las historias de la madrugada. Un aparatoso percance vehicular se registró en la carretera federal de Tehuacán a la altura de la colonia Chapultepec. En el carril consentido a satélite magisterial se presentó un choque múltiple en el que se vieron involucradas cuatro camionetas, tres unidades deportivas utilitarias y una pick-up. La colisión ocasionó daños de consideración en al menos tres de estas unidades y que la camioneta de carga se incrustara en una funeraria. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje del choque, con la finalidad de establecer la responsabilidad de cada uno de los conductores en esta colisión y fincarles las respectivas responsabilidades para el pago de la reparación de los daños. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Una camioneta tipo pick-up, propiedad de una de las empresas que participan en la construcción del puente vehicular de Tres Cerritos, sufrió un percance en el Boulevard Independencia y el antiguo camino a Agua Santa, de la colonia Granjas Mayorazgo. El conductor de la unidad perdió el control del vehículo y cayó dentro de una zanja lateral. Fue necesaria la llegada de otro vehículo para poder remolcar la camioneta accidentada y sacarla del lodoso llanco. No hubo personas lesionadas, pero la camioneta sí sufrió daños y los responsables de la empresa extraviaron algunos bienes que iban a bordo de la unidad. Un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional fue realizado a inmediaciones del Parque Industrial Puebla 2000. Elementos de la CDN y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal establecieron un punto de revisión en el Boulevard 18 de noviembre, donde los uniformados de ambos órdenes de gobierno realizaron una revisión de los vehículos que pasaron por ese punto para verificar la identidad de los usuarios, la respectiva documentación y descartar que hubieran participado en algún ilícito. Una vez que los oficiales de ambas corporaciones llevaron a cabo la respectiva revisión a un nutrido grupo de automotores, se retiraron para continuar patrullando las calles del municipio. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal estableció el operativo alcolímetro en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 4 Norte. Durante esta madrugada, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llegó a esa esquina y estableció el dispositivo de seguridad que tiene como objetivo ubicar a los conductores que manejan vehículos bajo los influjos de bebidas embriagantes. Una vez ubicados, se les aplicaron las pruebas de alcoholemia y en caso de dar positivo fueron multados y sus unidades aseguradas y remitidas al corralón municipal. Un presunto enfrentamiento entre elementos de la Gendarmería Nacional y ladrones de combustible se registró en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, en el municipio de Puebla. Trascendió que este enfrentamiento ocurrió en la calle Azucena del barrio de la Cruz, donde ambas partes intercambiaron disparos de arma de fuego sin que hubiera reportes de personas lesionadas o muertas. Sin embargo, una camioneta tipo pick-up propiedad de la Corporación Federal resultó calcinada, aparentemente en un intento por parte de los delincuentes para evitar su detención y cubrir su escapatoria. Serán las autoridades encargadas de investigar los hechos y fincar las respectivas responsabilidades. Gracias. Gracias.